¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! T battente, tiene mala sarapia Sí, hola, está la frac Sí, para el sábado 21 Que tenéis el calor sorte, ¿no? Venga, gracias a Dio ¿Como estamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Tenemos eventos, señores. Tenemos eventos. Os entrego un evento sostenible, viable, económico, ecológico, con estelada. ¡Viva la fraa! ¡Viva! Y en primera.